Va sola por la calle, cuando vino de pronto el apagón, vale más que yo me calle, la aventura que allí me sucedió. Me tomaron por el calle, me llevaron al cubo de un saguá y en aquella oscura calle, ay, ¿qué me sucedió con el apagón? ¿Qué cosa sucede? ¿Qué cosa sucede? Con el apagón, con el apagón, ¿qué cosa sucede? ¿Qué cosa sucede? Con el apagón. Me quedé muy quietecita, en aquella terrible oscuridad, y una mano ligerita, me falpó con confianza y libertad, y el peligro estaba arriba. Acá abajo, la cosa andaba peor, fue tan fuerte la ofensiva, ay. ¿Qué me sucedió con el apagón? ¿Qué cosa sucede? ¿Qué cosa sucede? Con el apagón, con el apagón, ¿qué cosa sucede? ¿Qué cosa sucede? Con el apagón. Y sin ver al enemigo, en aquella terrible oscuridad, me quitaron el abrigo, el sombrero, y qué barbaridad. Yo pensaba en el castigo, yo pensaba en el castigo, que aquel fresco enseguida le iba a dar, cuando enciendieron las luces, ay. Mira mi papá, ay, con el apagón, ¿qué cosa sucede? ¿Qué cosa sucede? Con el apagón. Con el apagón, ¿qué cosa sucede? ¿Qué cosa sucede? Con el apagón.